Hola, grandes amigos de los pequeños momentos de la vida. Bienvenidos a este primer episodio de Life's Little Talks, un nuevo espacio en el que vamos a estar introduciendo temas bien laborales o bien pues de actualidad en los siguientes episodios. Hoy, antes de presentarme, me gustaría pues introducir a los compañeros que hoy nos acompañan. Ismael Hernández, manager de People and Talent. Bienvenido. Si nos cuentas un poco cuál es tu día a día aquí en Cerda. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme y mi día a día es difícil de definir porque en mi departamento no hay dos días iguales. Pero bueno, en el área de personas y talento pues nos ocupamos desde los aspectos más tradicionales de un departamento de personal, pasando por los menos tradicionales pero ya antiguos de un departamento de recursos humanos, hasta llegar a estos temas que van surgiendo y uno de ellos es el que hoy vamos a hablar, del salario emocional, del que también nos ocupamos dentro del área. Efectivamente. Ya Ismael nos ha dado un pequeño avance de lo que vamos a estar hablando hoy. Y aquí a mi izquierda, Carlota Sanz. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás del departamento comercial? Y también cuéntanos cuál es tu día a día. Bueno, hola Juanlu. Muchas gracias por traerme aquí. Y bueno, hola a todos los que nos estáis escuchando o viendo. Y bueno, como bien ha dicho Juanlu, yo pertenezco al departamento comercial, concretamente de Export. Y bueno, allí nos encargamos de llevar todos nuestros mágicos productos y expandirlos por todo el mundo y llevar la felicidad de los pequeños momentos, como bien dice nuestra frase de empresa, a todos los clientes y todos los niños, adultos y hasta perros del mundo. Efectivamente, hasta perros. Pues bueno, ahora ya sí. Soy Juanluís Ramos, Customer Success Project Manager. Y yo pues estoy en el día a día con los clientes, acompañando a mis compañeras de Customer Success, pues a dar solución y ayudar a que nuestros clientes consigan lo que necesitan y que su experiencia con Cerda sea la mejor de las posibles. Y vamos a introducir el tema de hoy. Vamos a hablar sobre salario emocional. Y antes un poco de meternos de lleno y esa parte más teórica que normalmente se suele explicar, me gustaría preguntarte, Carlota, ¿qué entiendes por salario emocional? Bueno, aparte yo creo que de la definición que podamos entender todos, que es los beneficios que hay más allá de lo económico que nos aporta la empresa, para mí lo más importante del salario emocional y lo que más valoro siempre es la relación que hay dentro de la empresa. Es decir, el trato con los compañeros, el trato de la empresa y es que la verdad es que aquí en Cerda, pues he ganado bastante con ello. Buenísimo, Carlota. Ismael, profesional del salario emocional. Desde la perspectiva de recursos humanos, personas y talento, el salario emocional son todos aquellos aspectos o beneficios que de una manera organizada se pueden proponer desde la empresa para mejorar la calidad de vida a nivel global de los empleados, más allá del salario pactado en contrato y retribuido en la nómina. Pueden entrar aspectos tales como beneficios sociales tradicionales, como pueda ser una tarjeta de comedor, el ticket guardería, que forma parte de la retribución flexible, desde aspectos como estos hasta aspectos tan intangibles como el que ha comentado ahora mi compañera Carlota. Es decir, el que haya un buen ambiente de trabajo y que yo vaya a gusto a trabajar, pues es un plus que tengo en mi trabajo, que a lo mejor hablando con otras personas o conocidos, pues no lo tienen. Genial, buenísimo. Sí, de hecho, esto es algo que en 1959, lo estuvimos de hecho comentando el otro día, Federic Hertzberg ya hablaba de dos conceptos. Hablaba del concepto de los factores higiénicos y los factores emocionales. Y hay algo que a mí me resulta muy curioso cuando lo estudié en la universidad en su momento, que indicaba, por ejemplo, que el salario, el dinero, tal cual, era algo higiénico. Y es algo que cuando eres joven suele chocar un poco, porque es como, no, no, yo cuanto más quiero cobrar, mejor, ¿no? Más feliz, entre comillas, parece que vamos a ser, y salta esa frase de, el dinero no da la felicidad. Y me gustaría preguntaros, ¿os habéis encontrado en algún momento en el que el dinero no os ha dado la felicidad? Sí. ¿Sí, Carlota? Sí, varios. ¿Y qué te faltaba en esos momentos, por ejemplo? Pues a ver, es por lo que principalmente yo dije que para mí el ambiente de trabajo era fundamental. Venía pues, ambiente a lo mejor un poco más tóxico, no por el nivel de estrés, sino por a nivel relación. Y bueno, al final llega un punto en el que tú te pasas X horas trabajando, pero llegas a casa y realmente no sales del bucle. Entonces al final tienes un dinero que podrías también disfrutar, pero que no te apetece disfrutarlo, porque no estás bien emocionalmente. Y entonces ahí ya, ¿vale? Tienes el dinero, pero ¿y la felicidad dónde está? Efectivamente, totalmente. A mí si me permitís, quiero contar dos anécdotas que reflejan un poco lo opuesto de estas situaciones. Por un lado, yo me acuerdo, tengo un amigo que era jefe mío en su momento y cambiamos de trabajo, cada uno estábamos en una empresa diferente y hablaba con él y él estaba a un ritmo de trabajo absolutamente descomunal, la empresa desorganizada, un ambiente de trabajo, como comentabas, totalmente tóxico. Y él lo que decía es, yo lo que necesito es que me suban el salario. Y hablando con él, pues decía, ya, pero si te suben el salario, ¿qué te va a solucionar que te suban el salario? Si no te van a resolver todo lo que hace que no estés bien en el trabajo, ¿no? O sea, al final, pues obviamente, como digo, todos queremos, nos gustaría cobrar más, pero hasta qué punto llega ese punto de cobrar más te soluciona todo lo que no te están ayudando a resolver por otro lado. Y luego, el caso contrario, pues una persona que quizá a nivel salarial estaba por debajo de lo que suele ser la banda de la posición en la que está, pero valoraba todo lo demás. Digamos que la organización, la empresa, sobre todo los compañeros hacían muchos eventos extraoficiales de tomar algo después de la jornada de trabajo y hoy decía, yo es que no me quiero ir de la empresa. Yo conozco casos de compañeros que se han ido de esta empresa, de la empresa en la que él trabaja, y dicen, y quieren volver, cobrando más, cobrando incluso cantidades superiores a lo que está su banda salarial, pero diciendo, oye, es que yo quiero volver. ¿A ti te ha ocurrido alguna situación de estas, Ismael? ¿O te has encontrado bajo tu profesión, bajo tu posición, alguna situación de estas? Yo llevo unos cuantos años haciendo entrevistas, sobre todo por temas de selección, y sí que voy viendo diferencias sociológicas en distintas generaciones. Todos habéis hecho alguna entrevista y os han dado un tiempo para preguntar, ¿no? Por eso estamos aquí. Y más allá de las típicas preguntas estándar de libro que la gente se prepara en entrevista, que son las que yo obvio, sí que ves que a lo mejor gente de mi edad, 40, 50, se centra en aspectos más prácticos de contrato, retribución, variable, horario, etc. Sin embargo, gente más joven como vosotros ya empieza a preguntar por otras cosas. Ya no se centran tanto en esos aspectos más normativos que se presuponen y las empresas tenemos la obligación o la necesidad, incluso si queremos captar el mejor talento, de ofrecer algo más. Porque el tipo de contrato, la retribución, el horario, eso ya se presupone y siempre hay algo más, ¿no? Incluso pues ves gente más joven que en entrevista incluso te pregunta por temas de responsabilidad social o de medio ambiente. Oye, pero vosotros sois una empresa verde, ¿verdad? O sea que las inquietudes y las necesidades van cambiando en función de la cohorte, de la generación. O sea, cada vez la gente más joven valora más este tipo de aspectos intangibles en una empresa por encima de otros aspectos como pueda ser el salario. Eso es lo que yo voy observando. Bueno, y aparte también el teletrabajo, sobre todo ahora. Por ejemplo. Y eso no es solo algo que, bueno, obviando la parte que has dicho que nosotros jóvenes y tú no, pero que aquí todo el mundo somos jóvenes. Esma, eres súper joven. Exacto. Obviando esa parte que realmente ya a todo el mundo le interesa mucho más esto y sobre todo pues el teletrabajo a nivel incluso padres para poder con... O sea, si yo me he cambiado de empresa, pues a lo mejor me he cambiado de empresa porque en mi empresa actual no tengo tiempo para ir a recoger a mis hijos al colegio. Algo tan sencillo que no tiene ningún coste para la empresa como pueda ser el horario flexible porque al final las horas de dedicación son las mismas. Pues a una persona con familia pues le supone un menor nivel de estrés estar pendiente del reloj. De que un día tengas una incidencia en la puerta del colegio y te pare pues un profesor o una profesora para comentarte algo y que tú ya tengas que estar no atendiendo y mirando el reloj. Entonces en ese sentido creo que son medidas que pueden ayudar mucho a mejorar la calidad de vida del empleado. No ya solo en temas de conciliación familiar. Una persona puede tener aficiones como ir a correr por la mañana antes de trabajar o practicar yoga o cualquier otra afición y no tener que estar pendiente del reloj. Yo nunca he entendido lo de salir a correr por la mañana. Yo tampoco. Yo tengo que admitirte que bueno, no sé si eso es salario emocional. Tener tiempo para hacer eso no sé si... A ver los ailos porque yo a veces me los cruzo. Bueno y aquí hay una presente. Cuidado con lo que decís. Perdón, retiro lo dicho. Fijaos, en 2007 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, empieza a hablar en uno de sus informes de empresas saludables. Y ya no habla de empresas saludables únicamente atendiendo a conceptos de comida únicamente o de que no haya contaminación en el entorno, sino que empieza a hablar de esos beneficios no económicos que se pueden dar que ya estamos hablando. De una organización, de un entorno, de aspectos que van más allá de lo puramente, como he dicho, económico. De hecho aquí en Cerda es algo que tenemos ya contemplado, el concepto de salario emocional dentro de la empresa. Es así, ¿no? Antes de la creación del área, que en su momento fue Recursos Humanos y que ahora es People and Talent, había una serie de beneficios sociales ya implantados por tradición, por valores familiares y de empresas, etc. Pero era algo que se presuponía, o sea, era un beneficio, muchos beneficios de hecho, que la gente tenía en esta empresa y que no era habitual en otras, pero que precisamente por desconocer el entorno no se ponía en valor, ¿vale? ¿Qué hicimos ahí? Hicimos una recopilación de prácticas y de beneficios sociales y realizamos un documento y lo difundimos entre el personal de la empresa para darle valor, ¿vale? También en los últimos años, al crecer tanto la plantilla y venir gente que viene de fuera, como vosotros, que trae experiencias positivas y muchas veces, desgraciadamente, negativas de otras empresas, pues nos ha servido a dar un empujón a este tema para que la gente que es de toda la vida de aquí, pues sea consciente de que muchas cosas que se hacen o que pasan en CERDA no pasan habitualmente, desgraciadamente, en empresas de nuestro entorno o incluso a nivel nacional. Yo no sé qué sensación tenéis vosotros, pero creo que un poco siguiendo lo que comentabas, es que últimamente parece que se habla mucho más de esto, que está mucho más en liza, está mucho más... No diría de moda, porque decir algo de moda es como algo pasajero, sino que entiendo que esto ya viene para quedarse totalmente. ¿Creéis que la pandemia ha ayudado a impulsar esto, a darnos de cuenta que quizá lo que había antes era algo insostenible? No lo creo, o sea, estoy absolutamente convencido. Dos claros ejemplos de ellos fueron el año pasado y el anterior, la gran dimisión, la cantidad de gente que directamente hizo crack y abandonó su trabajo sin ninguna perspectiva. Y ahora ya estamos llegando, sobre todo en Estados Unidos, a la nueva fase que es la dimisión silenciosa. Es el hago lo justito, cumplo, pero no pongo un poco más de mí o de carne en el asador, porque entiendo que a mí me pagan por esto y hago única y exclusivamente esto. A ver, creo que la pandemia nos ha hecho saltar un interruptor en la cabeza y darnos cuenta de muchas cosas. Que estábamos metidos en una carrera de ratas, corriendo, dando vueltas en la rueda, intentando alcanzar cosas que realmente luego, cuando te ves en una situación de este tipo, encerrado en tu casa durante un mes, pues te das cuenta que no tiene ningún valor. Y creo que por lo menos durante unos años se va a notar un cambio de mentalidad en la gente a este nivel, a nivel de valorar otras cosas. Estuve leyendo, a lo mejor fue incluso el mismo reportaje, precisamente de lo que comentaba, la renuncia silenciosa, que además tengo que admitir que choca mucho del concepto americano del trabajo estadounidense. Claro, hay que tener en cuenta las diferencias culturales. Vivir para trabajar. Vivir para trabajar, porque tenemos la imagen del concepto estadounidense de 60 a 70 horas salen noticias, pues hay Elon Musk que en su momento también hablaba de las horas de trabajo en oficina, etc. Y también me gustaría preguntarte, Carlota, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que va a ser el futuro de todo esto? Ahora ya estamos, ya podemos casi decir que está consolidado el teletrabajo, que es algo que viene para quedarse. Se empieza a hablar, incluso he oído hablar, no sé si era Carlos Slim, no sé si me equivoco, sobre la jornada de tres horas. De tres días, perdónala, de tres días. Ojalá fuera tres horas, ¿no? Ojalá de tres horas, a ver qué hacemos. Oye, si consiguieramos sacar el mismo trabajo en tres horas, pues genial. Pero, no sé, ¿qué crees que puede venir en el futuro? Más que la reducción de jornadas en el sentido de días, yo espero que en un futuro se pueda, más por la conciliación y toda la vida, más que acabar a las seis, el hecho de poder tener la facilidad de estar trabajando de siete a tres, como ya hay muchas empresas que están haciendo, para poder tener tu tarde libre, para hacer todo lo que tú necesites, aunque sí que es cierto que esto ya entra dentro de la flexibilidad horaria. Y yo, el futuro lo veo en los nómadas digitales. O sea, ya directamente ni... Es que es cierto que yo soy una persona que a mí me gusta mucho venir a la oficina. Me gusta mucho porque al final es ahí donde tú conoces a tus compañeros y ves realmente el ambiente de trabajo que hay. Pero tal y como lo estoy viendo, el futuro está en los nómades digitales. Ya hay muchas empresas de otros países que realmente aquí en España viviendo hay mucha gente contratada que trabaja para Estados Unidos o para Alemania y así, que vive en España y que... Airbnb, si no me equivoco, había habilidad, ¿no? Creo que era Airbnb. Empezó a habilitar y después Canarias. Canarias habilitó todos sus hoteles para los nómadas digitales. Fijaos, súper interesante esto que entiendo que apoya también a algo que viene mucho en lo mismo y que viene también en esta tendencia de lo que se denomina people-centric. Antes hablaba mucho del customer-centric y enfocarnos en el cliente y obviamente tenemos que seguir enfocándonos en el cliente, pero al mismo tiempo es como no únicamente customer, sino people-centric. Ya nos preocupamos aún más o ponemos todavía más encima de la mesa el preocuparnos por las personas, tanto nuestros clientes como obviamente nuestros trabajadores. ¿Tú qué crees que viene en el futuro, Ismael? Yo abogo por el modelo híbrido, no el 100%. Teletrabajo. Tú has dicho que te gusta venir a la oficina. A mí me encanta, pero tal y como lo estoy viendo... A la mayoría de gente todavía nos gusta venir a la oficina, intercambiar charlas con los compañeros, tomar un café en la máquina, almorzar... Yo, de hecho, considero que es el modelo ideal limitar el número de horas de trabajo de presencia, no confundir presencia con productividad, que eso es algo tradicional del modelo laboral español. El que más horas está más trabaja, no, puedes estar muchísimas horas calentando la silla y haciendo otras cosas que realmente no aportan valor a la empresa. Entonces, menos tiempo dedicado al trabajo, que el tiempo que se dedica sea realmente productivo y modelo híbrido. Bueno, combinar días de presencia con días de teletrabajo, mayor flexibilidad, yo veo que los tiros deberían ir por ahí. Qué bueno. De hecho, me vais a permitir, yo también voy a dar mi opinión en esto. Yo hablaría incluso de personalización. O sea, de poder adaptar los modelos de trabajo, primero, pues también a las funciones. Obviamente, nosotros, pues que tenemos un almacén, claro, no puedes... Esas funciones dentro del almacén, a día de hoy, a día de hoy, no es en el futuro, pero las cajas, los palés, pues requerimos de personas, obviamente, para poder mover todo el material que necesitan nuestros clientes para satisfacer sus necesidades. Pero el poder llegar a que una persona haga la elección, pero también me genera la duda al mismo tiempo de decir, bueno, entonces, si trabajas 100% desde casa, qué diferencia que trabajes para Cerda, en este caso, que trabajes para otra compañía, ¿no? Porque no tienes ese entorno que te permite vivir la cultura, vivir los compañeros, vivir los pequeños momentos aquí en la oficina que hacen que realmente sientas que estás trabajando para una empresa diferente. Y volvemos a los factores higiénicos, que no es únicamente me pagan un salario, el dinero no tiene... Bueno, dirían que tiene color verde, ¿no? En Estados Unidos, pero no tiene color. Da igual que venga de uno o de otro, al final, cuando entra en el banco, pues es el que es. Pero, obviamente, luego, pues, lo que vives más allá de esos factores higiénicos, yo creo que es precisamente lo que hace diferente a todo esto. No sé si queréis hacer alguna reflexión por empezar a cerrar un poco este bloque, y que, pues, contemos a nuestros, no sé si diría... Espectadores, oyentes, oyentes. Alguna reflexión para poder cerrar. Mira, respecto a tu último comentario, precisamente por eso yo abogo por el modelo híbrido de teletrabajo, porque combina el trabajo presencial en un porcentaje medio de la jornada y el teletrabajo en el otro porcentaje, porque así tienes lo mejor de ambos modelos. No pierdes el contacto y la relación humana, y a la vez, pues, tienes las ventajas de poder estar en tu casa, ahorrarte desplazamientos, combustible, que tal y como está ahora el tema, pues, es un aspecto a tener en cuenta. Y, bueno, de cara al futuro, una reflexión. Digitalización, robotización y globalización van a hacer que trabajos administrativos o mecánicos desaparezcan. Sí, con lo cual tendremos que centrarnos más en menos horas, más valor en esas horas. Incluso, a lo mejor, repartir el trabajo que ya se está empezando a hablar, pues, de la jornada laboral de cuatro días, etcétera. Porque con esos tres factores es que no va a ser necesario un porcentaje de presencia tan amplio, porque es que muchas cosas que ahora hacemos y que realmente no aportan valor a la empresa, pues, es que nos la van a hacer las máquinas. Guau. A mí eso me cuesta. O sea, lo de los cuatro días no soy capaz de imaginármelo. Vamos, yo en este momento. Es curioso porque en Telefónica le anunciaron a Bombo y Platillo, salió en las noticias y luego, no hablaría de fracaso porque no es un fracaso, al final hicieron su elección, pero luego hubo muy poco porcentaje que se inscribió a la posibilidad de poder trabajar en cuatro días a la semana. Claro, no, pero ya hay muchas, en plan, no voy a decir nombres, pero ya hay muchas empresas que anuncian que tienen jornada de cuatro días, pero cuando tú realmente hablas con los empleados, no las cogen por elección propia, no porque la empresa les diga no lo cojas. Es que a mí no me da tiempo, y claro, y para escoger jornada de cuatro días y luego tener que trabajar cinco igualmente, no... Claro, debe haber un equilibrio y efectivamente que haya una organización que permita que... Pero eso es porque la sociedad no está preparada todavía para una jornada de cuatro días, porque si todas las empresas lo hiciésemos, eso ya sería otro asunto, pero si solo algunas pocas lo hacen, no se puede implantar realmente. Sí, tendemos a pensar que es tan fácil como a partir de mañana, ¿no? Todos cuatro días y realmente... No es fácil. Por detrás tiene que haber muchísima más preparación, estructura y pensamiento del impacto que conlleva eso, porque además conlleva un impacto no únicamente, creo, en el ambiente laboral, sino también en el ambiente personal. El tener un día más de disponibilidad, pues también seguro, conllevaría cambios a las personas. Ahí se tiene que dar una circunstancia para que eso llegue a éxito, y es que la productividad no descienda, porque si no el empresario no va a optar por esa vía. Y es importante también que la gente esté concienciada de este hecho, ¿no? De que, vale, trabajamos un día menos, pero no trabajamos menos, tenemos que seguir cumpliendo y produciendo lo mismo en menos tiempo, que al final lo que a ti te va a venir es un retorno en forma de un día libre para una mayor calidad de vida. Un ejemplo de ello, un triste ejemplo de ello, es que hay muchas empresas que después de la pandemia están volviendo al 100% de presencialidad, porque se ha visto que en estos meses no han ido las cosas como deberían. Afortunadamente no es nuestro caso, que ya veníamos del modelo de teletrabajo antes del inicio de la pandemia, sobre todo la gente más de la zona de Valencia, Torrente y alrededores. Pero bueno, eso es una reflexión que también hay que dejar en el aire, ¿no? Por supuesto. Pues, amigos, grandes amigos, os invito a que sigáis las redes sociales de CERDA en todos sus ámbitos y que, nada, en octubre tendremos un nuevo capítulo con un nuevo tema de Life's Little Talks y, nada, ha sido un placer y espero que nos sigáis escuchando. Un saludo a todos. Adiós. Adiós. Adiós.